La meta al medio, quiere el Depor, viene Tomás Ferrandez, marca Siles, Pablito saca la pelota a la mitad de la cancha El rebote para Cartagena que toca atrás de primera para Casetaro que se cayó de cola, miradlo, cayó de cola Balón que viene para Cotunia, arriba el balón la tiene Tomás Ferrandez Ferrandez que quería, terminó perdiendo la gana, vino Campo, entró, vino Campo, entró, vino Rivero A ver si entra bien también Vecino que toca la pelota atrás, dejó para Rivero Rivero para Siles, por derecha, levanta la mano como en la escuela, yo acá puedo, sí Va Perdomo, cruza la mitad de la cancha, tres cuartos, adelante para la pelota para Luciano Rodríguez y el centro, espera Vecino, ahí está Ocampo, gol Liverpool, 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 el campeón de clausura, Ocampo Gol De Liverpool, señor El negro de la cuchilla, que se hace grande aquí en el campo de Maldonado Le decía, entró bien Ocampo, entró bien Rivero, entró bien Vecino La jugaron por derecha, le dije Perdomo, levantó la mano, dijo dámela a mí Le adelantó para Lucho, para Luciano Rodríguez, que metió un centro lindo para Vecino Que amagó, que no llegó, y Ocampo descoloca al arquero Reyes colocando la pelota en el poste izquierdo Para marcar la apertura del placar, y mira cómo está esta gente, mira cómo está esta barriada que de Montevideo se instaló aquí En Maldonado, han copado una de las tribunas preferenciales del campus, festejan, son los campeones de clausura Y ahora están ganando el partido, 32 y medio de cabeza Matías Ocampo, el autor de goles Golazo de Cololó Y veníamos, marcando el crecimiento de Liverpool Vino por el costado derecho, con Facundo Perdomo El pase sensacional, barra asistencia De Luciano Rodríguez Dos hombres en el área, uno de la Thiago Vecino, no llegó El otro, Matías Ocampo, notable Le alcanzó simplemente para desviar la bola Imposible, inatajable Para Guillermo Reyes Pone el 1-0 Y es un gol importantísimo Ya no por el clausura, por la tabla anual Apareció Matías en el Ocampo Sí, en el Ocampo de Maldonado Señores, gol de Matías Ocampo Señores y señores, tiro libre, le va a pegar Luciano Centro, quiere el chino Rivero Al arco, Luciano, carga deportiva en el aire Viene Luciano, al arco Gol Gol Liverpool, Liverpool, vieja cuchilla Vieja cuchilla, señores con goles Luciano Rodríguez Gol De Liverpool Con pelota y todo Arquero Reyes adentro del arco Terminó revolviéndose como podían O la pudo sacar Se mete en el posto derecho Lo dijo Sánchez, lo veíamos todos Luciano Rodríguez no tenía la mejor noche No tenía la mejor noche Pero Bava no lo sacó Bava lo dejó Porque una de estas, siempre Lucho, Luciano Puede tener Qué golón, querido Qué pedazo de gol, campeón del mundo Luciano Rodríguez lo festeja La hinchada al barrio Volveder, la cuchilla Y todos los que han llegado esta noche Aquí a Maldonado Se abrazan aquí abajo La ilusión del campeonato uruguayo 20-23 que crece Porque con este resultado Está quedando primero Tres puntos arriba Peñarón en el anual Porque ya ganó el chansura Porque quiere la ventaja Y porque el sábado 9 de diciembre Quieren ser los campeones uruguayos Dos para Liverpool Cero para el D Por Luciano Rodríguez El autorregón Golazo De Cololo Qué golazo Realmente de Luciano Rodríguez Por la forma en que le pegó la bola Por la parábola que hizo Por la fuerza exacta Para que cayera Donde estaba Guillermo Reyes Notablemente definido Y claro Y es así El tipo es un crack El tipo es un excelente jugador El tipo es un campeón del mundo En su categoría Puede tener un partido bajo Y sí lo puede tener Ahora tiene una Y la manda dentro de la red Así es Luciano Rodríguez Señores Está el bar chequeando La jugada de Marco Rubén El bar dirigido esta noche Por Andrés Cuña Que arriba En la cabina Asistido por Pablo Llarena Están trazando líneas Finalmente afuera del juego Se va a terminar 50 minutos y medio Debo pegar a britos A la pelota Aquí estuvo Carve Deportiva En la consagración En la enclausura Para Liverpool Ya lo sabía Antes de empezar Para el empate Entre Peñuelos y Racing 1-1 Donde estuvieron los compañeros De Carve Deportiva Y en el campeón del siglo La pelota larga La vestía Marco Rubén Le pega mal Buscando en su borde Que no va a llenar Sin la pelota A britos Arroja el suero Se lo va a quedar Mira como está la gente Mira como está la gente De Liverpool Como alientan Los cintas del negro De la cuchilla Escuche, escuche, escuche Así está señores Y mira lo que es ese grito Mira lo que es ese festejo De los hinchas de Liverpool Y los jugadores en la cancha Ha terminado el partido Ha pitado Andrés Matonte Liverpool es el campeón de clausura Liverpool solito Arriba en la punta de la tabla No al tres puntos Arriba que Peñarol 71 para Liverpool 68 para Peñarol Peñarol En la tabla del clausura Se fue A 32 Mira lo Con 25 Racing Con 24 Peñarol Lo veo a Palma Allí que fue a abrazar Inmediatamente A Jorge Bava Y también a todo el cuerpo técnico Ahí está José Luis Palma El presidente de este Liverpool Que en los últimos cuatro años No para de levantar copas Y alguno que escucha Dirá Bueno pero ninguna Es por el campeonato urbano Paciencia Le queda una semana A Liverpool Primero unos días Para asegurar el anual Seguramente será el miércoles Y una semana Para intentar aprovechar Esa ventaja Cuando se va A organizar Y a poner allí Esa tarima Y esa escenografía De la AUF Para entregar Las medallas Y la copa El campeón del torneo Pero tiene calidad Liverpool El equipo El equipo Manejo del grupo Burguiño Miguel Puede ser campeón De ser campeón de closura Y está a un punto De ser el campeón De la tabla anual Sí señor Hay que hablar Hay que hablar que hay que ponderarlo Lo de Liverpool Campañón Campeón de clausura Y ahora Y ahora los muchachos Siguen festejando Se arma todo Para la entrega De la copa Del torneo Clausura También la medalla Con una noche Fantástica Que al hincha Liverpool No le importa Si ya estamos cerca De la medianoche Que va a llegar A ver a las dos A las tres de la mañana Que le importa Si es sábado A la noche Se puede ir a festejar Ahora dar una vuelta Por acá Y celebrar Este título de clausura Que ha conseguido Liverpool Tincho libera Voy primero Con Gerardo Franco Después con el tincho La lejera Del 2019 Hasta acá Siete títulos Ha conseguido El conjunto De Liverpool Hay que decir Por ejemplo Dos torneos apertura En el 2019 Y 2022 Dos clausuras En el 2020 Y 2023 Dos Supercopas Uruguayas 2020 Y 2023 Y un intermedio También en este 2023 Hoy preguntaste Por Miguel Zamudio Ya estaba En esa Supercopa Uruguaya Que ganó Liverpool A principio del año Y obviamente también El intermedio Que ganó este año Pero hay una particularidad Federico Pereira Y Alan Medina Han estado En los siete títulos Que ha ganado Liverpool En este último tiempo Mirá vos Me dijiste Pereira Y Medina Estuvieron los siete títulos Que ha conseguido Liverpool Desde 2019 Cuando en un grande No encontrabas Un jugador Que repita Dos o tres títulos Ya rapidito Se pelan Y en esto En Liverpool Bueno hay jugadores Que han tenido Una trayectoria larga Que están teniendo Aquí en el negro De la cuchilla Y hoy se consagran Otra vez Claro Le falta El postre contundente Le falta Ese que todos quieren Y que Liverpool Va a pelear Y va a ir a buscar Y por cómo está Liverpool Claro En frente va a tener Un equipo grande En los finales Y hay grande En los finales Siempre Saca chapa Por más que venga mal Y que no convenza Y que Peñarol De la mano de Aguirre Ha ganado uno Empatado dos Y deja más dudas Que certeza Soy Racing No le ganó A Peñarol Lo contaban los compañeros En Montevideo Porque Porque tuvo mala puntería Si no Peñarol Hoy perdía Y Liverpool sacaba más ventaja Bueno Va a ser una linda definición De campeonato Realmente va a ser Una muy buena definición De campeonato Tincha ¿Dónde te ubico? ¿A dónde estás? Mirá Me meto en el vestuario Estoy con Pablo Siles Pablo Decime las primeras sensaciones Luego de salir campeón En el clausura Bueno Bueno Primero que nada Muchas gracias Teníamos que cerrar En el clausura Era nuestro objetivo Por más que salían Dos resultados Pero el foco De nosotros Era tratar de cerrarlo Para Después Tratar de enfocarnos En el anual Volver otra vez A jugar a Uruguay Ahora otro equipo Como el Eira Azul Contame ¿Qué sensación tenés Luego de haber tomado Creo yo La decisión correcta Sí La verdad que sí Estoy muy contento Con la decisión que tomé Pero bueno Como dijiste vos Volviendo al país Y logrando un campeonato Causura Y esperemos ir por más Y ganar el Uruguayo Es un pasito más Hacia el anual Y a ese gran objetivo Que tienen este año ¿No? Sí La verdad que sí Se había dado un resultado En los previos El de Piñarol Pero la verdad que Nosotros Queríamos Queríamos ser De la mejor manera Para De la mejor manera Para Tratar de Ganar De anual Como te dije Pero Creo que El mérito fue todo Deportivo Que fue Un equipo muy duro En el primer tiempo Nos costó muchísimo Creo que tuvimos Muy pocas situaciones De goles Y bueno Después pudimos abrir El gol Con ese gol de Matías Y bueno Después hicimos el segundo Con un gol Magistral de Luciano Pablo Muchísimas gracias Pablo Felicitaciones Ahí compañeros Pablo Siles Está un poco complicado El tema de De acá a la zona Pero Ya Ya estamos acá Y apenas tengamos Las novedades Lo vamos convocando Por acá abajo Brillante Brillante Tincho Gran laburo el tuyo Sabemos que es difícil Acceder La palabra de los jugadores Protagonistas Y vos Ya tuviste a Pablo Siles Flamante campeón Del torre de clausura Y finalista Del campeonato uruguayo Cuando ya está todo pronto Veo autoridades De la asociación uruguaya de fútbol Allí en el escenario Para condecorar Para Premiar A los campeones Del clausura Panza Simplemente De repente te vas a sumar Con el Tincho Si tenés protagonistas De Liverpool Para que sea un trabajo Bien amplio ¿Verdad? Porque en el Depor No hay mucho Para decir Panza Como decías Gaby La desazón Porque se dejó Pasar una linda oportunidad Para engancharse En estos últimos puestos En ingresos A Copa Sudamericana Lo próximo Del Fernandino Es en El estadio Huilla De Melo Cuando visite A Cerro Largo Entre semanas Así que vamos a darle una mano Al Tincho Acá con los protagonistas De este Liverpool Campeón del torneo Clausura Temporada 2023 Fantástico Panza Labura Tranquila Allí ingresa Luciano Rodríguez Que le dieron el bombo Mirá Le dieron el bombo Y los platillos A Luciano Rodríguez La Barra Le dio el bombo Para que vayan a festejar No, esto es tremendo Esto es tremendo Mirá lo Luciano Director de orquesta Sánchez Sí, muy bien Director de Murga Argentina ¿No? Sí Además Este De los ogníticos decadentes Podría ser Es verdad Es verdad Que le dice Tiene noche Sánchez Con oce de bombo De platillos Todo Allí está Luciano Rodríguez Arrañando a sus compañeros Entra primero el cuerpo técnico Al escenario Ahí está Jorge Bava Que va a recibir la medalla Y el abrazo De las autoridades De la Asociación Uruguaya de Fútbol Allí está Palma Que le pone la medalla A Bava Y cuando Le pone la medalla Al técnico Dice Qué bien estuve Digo No solo Palma Sino también Los atesores Del presidente de Liverpool En pensar que Bava Dejaba el fútbol Y podía dirigir Inmediatamente el equipo Y Baja Se ha tenido éxito Claro Tanto Palma Como Bava Quieren la copa De campeonato uruguayo Pero Allí debe estar también Un regocijo Especial Para las autoridades de Liverpool Sí Es que es un acierto empresarial Un empresario Como Palma Lo tiene claro Hay un acierto Después Y en resultados económicos Hay muchos aspectos Liverpool jugando Copa Libertadores Como lo ha hecho O sea En el aspecto numérico No hay duda Lo mismo que lo deportivo Es cierto Le falta esa gran frutilla Pero se ha comido Muchos potrecitos Últimamente Sí claro Fijate que Liverpool Va a jugar fácil El grupo De Copa Libertadores Ya sabe que va a tener Tres millones de dólares Y después si gana Partido de local Gana trescientos mil Por partido Ya sabe Palma Que viene un año gordito En el veinte y veinticuatro En cuanto a dólares Y el presupuesto Que tiene Liverpool Tres millones para Liverpool No es lo mismo Que para los grandes Pero el presupuesto Que tienen Claro Clarito Clarito Cuando ya están Los jugadores Le veo a Nacho Rodríguez Está Britos Que recibió la medalla También Samuño Allí están los muchachos De Liverpool Recibiendo Viene Bentancur Viene Medina Viene Lentinelli Bueno están todos Quedan algunos Y también está Marcelo Meli Con otro bombo Mirá El argentino Meli Que ha sido pieza clave En este Liverpool Lo decía Seba En el comentario Durante el primer tiempo Claro parece que lo extraña Y Martín Barrios Por allí Seba Tenía que hacer un poco más El trabajo de todos Lo de Meli Ha sido un año bárbaro también Sí Yo te diría que Es muy difícil En un equipo Tan colectivo Como el de Liverpool Elegir una figura En cualquier caso Si me apurás un poquito más Yo creo que Marcelo Meli Ha sido la figura De Liverpool En esta clausura Sí ahí vas con el bombo Y todo Arriba del escenario Ya Luciano Rodríguez Dice Lo dejo un ratito Porque si no No puedo entrar Con esto al escenario Meli lo lleva allí Colocado Colgado En sus hombros Con la bandera de Argentina También Marcelo Meli Para festejar el campeonato Luciano Rodríguez Ahora también Que va a recibir la medalla Está Agustín Cayetano Contra un segundo tiempo Mirá lo tengo vecino Con su hijo Eh Allí está que nació Hace poquito tiempo Es un bebé Ahí está Tiago Vecino También le van a entregar La medalla Qué momento Hablamos el martes O el miércoles Con Tiago Vecino En este fútbol Y bueno Y de alguna manera También analizaba Este momento Si vos sabés que si no Están premiendo Están premiendo A parte del cuerpo técnico Realmente Allí El momento El momento para que le entreguen De cargos deportivos De cargos deportivos en el campus Los hincha Liverpool Señores se los cuento Allí va la copa al cielo 1, 2, 3 Sí, 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 sí Ahí está Liverpool 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 cuando suena el himno De Liverpool La música De verdad De la cuchilla Ahí dice El campeón torneo Clausura 2023 Y viene Pereira A ofrendar la copa A los hinchas Negras Azules Que aquí están señores En el campo De Maldonado Seba El momento emotivo De la noche Bueno Los hinchas que vinieron Gaby De cualquier punto De Uruguay No importa Uno supone que la mayor parte Viene de Belvedere Viene de Montevideo Pero seguramente hay un puñado Que vino de otro lugar Vino esto Vino que Liverpool Ganara Sí Para sacar puntos De mayor diferencia Pensar en la tabla anual Vino para Ser campeón de Clausura Y acá están Sean felices La verdad que Hay un ambiente De felicidad absoluta Los tenemos abajo Y acá viene una foto Que va a ser Seguramente inolvidable Claro Volvieron Venía para la tribuna Con la copa Volvieron unos pasos más atrás Para sacarse la foto Porque Liverpool Es el campeón de Clausura Voy cerrando mi trabajo Voy cerrando mi trabajo La victoria de Liverpool De Liverpool 2 a 0 Frente deportivo Con goles De Ocampo Y Luciano Rodríguez Liverpool Campeón de Clausura Liverpool Primero Solo despegado Tres puntos En la anual A pedir de boca El campeonato Para Liverpool Todo una barriada Y como dijo Seba Hinchas que han venido A cualquier parte del país Para registrar ese momento Se ilusionan Con el campeonato uruguayo Va a comenzar Seba Sánchez En carga deportiva Van a estar en el trabajo Donato Fincho Rivera Y Cristian Pansardo Aquí con los jugadores Vamos la noche Liverpool 2 Deportivo Maldonado 0 Liverpool Campeón de Clausura Señores Cierro mi laburo El abrazo grande Para Santi Pereira También Que está poniéndonos al aire Ahora creo yo Que está Santi Y me dicen que sí Que mañana tiene Bueno Con progreso Buscando el campeonato La segunda división profesional Mañana A las 4 La previa A las 5 Las partidas Relata Martín Guerreiro Comenta Mauricio Benítez Miramar Misiones Con Alvion Y Facundo Montiel El Facu estará En el Capurro Para Uruguay Montidio Con progreso Todos los periodistas En todas las canchas De rumbo a la censo Y cargo de deportiva Señores Con todo 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 Primera Segunda Lo que pida Aquí en la D10 Será Hasta cuando Red de la pelota Muchas gracias Salud Felicitaciones Liverpool Gracias por estar De otro lado Como siempre En Carve Deportiva 1010 AM Para todo el país